Mi abuelo por un estribillo, estuvo tres noches en un cuartelillo. Condenado por la dictadura, el padre censura, tu hueco a el amor. La gente vivía en los bares, unos carnavales que estaban prohibidos. Mi abuelo, pasándose por los febreros, los consejos buenos que daba el caudillo. Mi abuelo escribió desde su calabozo, y el caudillo, por la gracia de Dios, Dios se pasó de gracioso. Una grande y libre, libre pa' lo grande, grande pa' el que escribe. Oplate pa' la y libre pa' el que cante. El que viva España, el que no se cuche un pito de caña. Pa, 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 para.